Música Bienvenidos a Diaconía, el programa de televisión de Cáritas, Diocesana de Toledo, aquí en Canal Diocesano de Televisión. El pasado sábado 26 de octubre, en torno a 300 voluntarios y voluntarias de Cáritas Regional de Castilla-La Mancha, participamos en Cuenca en el octavo regional Encuentro Regional de Voluntariado de Cáritas, con el lema El Voluntariado de Cáritas Haciendo Camino. Hoy vamos a recordar aquellos momentos como vivimos también en Cáritas, Diocesana de Toledo, este encuentro regional que se celebra cada dos años, y de la Delegación de Toledo, con don Francisco, nuestro arzobispo a la cabeza, participamos un grupo de 80 personas aproximadamente. Pero antes de hablar con los protagonistas de hoy en Diaconía, vamos a ver este vídeo resumen de cómo fue la jornada para la Delegación de Toledo. Me quedo con quien me cuida, me quedo con quien me valora, con quien me hace reír y ríe conmigo da igual la hora. Me quedo con quien escucha atentamente mi desahogo, con quien procura mi bien, con quien se queda a pesar de todo. Me quedo con quien me pide, ponme un WhatsApp cuando llegues, y se alegra más que yo, si tuve un golpe de suerte. Me quedo con esa magia, de una lágrima compartida. Me quedo con quien me ayudó, a encontrar aquella salida. ¡Qué guapa es la gente luminosa! La que baila porque sí, la que sonríe a todas horas, con la que respiras lento, la que te regala tiempo, y si un día no lo tiene, lo fabrica para ti. ¡Qué guapa es la gente luminosa! Esa que no se preocupa de la marca de tu ropa, la que pone a la alegría siempre en su menú del día. Gente que ilumina el mundo, gente guapa como tú. Gente que hace lo que sienta, aunque sea temblando, que le saca la lengua a la vida, sin hacer daño. Y si sube la marea, no va a soltar tu mano. Gente que ahuyenta las nubes negras, porque tiene el poder de la luz. ¡Qué guapa es la gente luminosa! La que baila porque sí, la que sonríe a todas horas, con la que respiras lento, la que te regala tiempo, y si un día no lo tiene, lo fabrica para ti. ¡Qué guapa es la gente luminosa! Esa que no se preocupa de la marca de tu ropa, la que pone a la alegría siempre en su menú del día. Gente que ilumina el mundo, gente guapa como tú. Gente que tiene el poder de la luz. Pues este es el vídeo resumen, porque el vídeo del encuentro regional, ya le pusimos la semana pasada aquí en el programa Diaconía, con Gente Luminosa, que fue la canción que puso la música también a este encuentro. Saludamos a Gente Luminosa, a Balbina Rojas, que vuelve al Diaconía, como responsable de formación y también de voluntariado de Caritas Diecesana de Toledo. ¿Qué tal, Balbi? Hola, Mónica. Bien, gracias. Y acompañando a Balbi está Francisca Martín, voluntaria de Caritas Parroquial de Borós. ¿Qué tal, Francisca? Bien, Mónica, gracias. Y Eva Moreno, como voluntaria de Caritas Parroquial de Illesca. ¿Qué tal, Eva? Hola, buenas. Balbi, en primer lugar, tú has pertenecido al equipo motor, también del voluntariado, del encuentro regional, y bueno, me consta que llevabais muchos meses preparando este encuentro, aunque se celebra cada dos años, se presenta con mucha ilusión, está cuidado cada detalle. ¿Qué balance hacéis del encuentro desde el equipo motor? Vosotras que habéis estado, los demás lo vimos desde fuera, pero vosotras estáis dentro. Claro, sí, pues como decías, la verdad es que han sido meses de preparación, sí que se tenía elegida la ciudad donde se iba a llevar a cabo, pero pues como en todo encuentro, pues hay que preparar los lugares, hay que preparar también el contenido, y se ha hecho en trabajos de reuniones periódicas, a veces presenciales, también nos desplazamos a Cuenca en su día para tener allí una de las reuniones preparatorias, otras veces han sido encuentros online, y encabezados por Amador, por el coordinador regional de Caritas Castilla-La Mancha, y por los responsables, los referentes de voluntariado de cada una de las Caritas diocesanas. Ha sido un trabajo que, como tú decías, se ha preparado con mucha ilusión, porque era el primer encuentro regional que ya se hacía un poco fuera de la época COVID, en la que tuvimos que vivir tantas limitaciones, la anterior había sido en Albacete, y sí que se dejó notar en el número de participantes que todavía estábamos un poco con esos miedos a los encuentros, a las aglomeraciones, y en este Cuenca, gracias a Dios por la diocesana de Toledo, hemos sido 70 personas, algo más de 70 personas, alguna más, entonces el balance ha sido positivo, porque los encuentros forman parte del, yo creo que un poco del ADN de Caritas también, el compartir momentos, el compartir experiencias, caminar todos juntos, ver el testimonio de otros voluntarios, de otros proyectos, de otras iniciativas, compartir también la fe juntos, poder celebrar la Eucaristía, estar acompañados de nuestros obispos, es algo que siempre supone como un aliciente, incrementa nuestra motivación, y nos ayuda también a tratar de vivir el voluntariado, y nuestra labor como técnicos también con fuerzas renovadas. Vemos que el voluntario de Caritas haciendo camino, porque se vio como un camino, hemos visto en el vídeo, cuando llegamos a Cuenca nos pusieron el gorro del camino de Santiago, lo habéis concebido muy bien, de hecho el encuentro no empezó en Cuenca, sino que ya desde que nos subimos al autobús, pues ya empezó este camino. Exacto, sí, se quiso hacer, la idea era hacer un paralelismo con el camino, con signos como el camino de Santiago, pero que en definitiva es una metáfora de la propia vida, también de la vida del voluntario, es un camino en el que, como todo camino, como la vida misma, tiene etapas más dulces, otras más amargas, tiene etapas en las que uno no quiere seguir caminando, etapas en las que se encuentra con gente que camina también en la misma dirección, hay un horizonte, hay una meta en ese camino, veremos también luego como en la charla que hubo como formativa de Clara, si también hizo esas alusiones a elementos también del camino, y se concibió así, pues porque el voluntario de Caritas no se detiene, siempre está en camino del encuentro con Dios en los más pobres, y así lo quisimos reflejar, pues a través de los signos que se pudieron encontrar también allí, los símbolos que se utilizaron en el fotocall, como tú decías, la dinámica que desde la salida fuimos haciendo también mientras llegábamos a Cuenca, y un poco era la motivación, el sentido del día y el sentido del encuentro, ver que nuestro voluntariado tiene un inicio, tiene un desarrollo y tiene una meta. ¿Qué conclusiones podemos sacar de este encuentro? Bueno, yo creo que lo primero es que hemos vuelto a encontrarnos, y ya sí que podemos decir que tras ese momento también de incertidumbre, de ver cómo descendía el número de voluntarios, pues yo creo que ha sido un reafirmar que el voluntariado sigue caminando, que sigue con ganas, sigue con ganas de trabajar, con ganas de encontrarse, creo que también un momento importante ha sido escuchar a los propios voluntarios en esa mesa de experiencias, en ese pequeño concurso que se presentó como un concurso, en el que ellos fueron contando su experiencia de cómo, qué les ha motivado a ser voluntarios, qué horizonte ven al voluntariado, cómo salir del individualismo, yo creo que también fue un momento muy intenso y que nos tiene que ayudar a sacar conclusiones, porque creo que las experiencias que compartieron dejaron el listón muy alto, de cuáles son sus motivaciones, por qué están en Cáritas y no en cualquier otro espacio donde puedan también ayudar a los más necesitados, cómo les ha ayudado trabajar en Cáritas, pues a encontrarse con Dios, a encontrarse con los hermanos, cómo en muchos casos ha reafirmado su fe, la ponencia de Clara creo que también fue muy interesante para sacar conclusiones, esa primera pregunta con la que se iniciaba, por qué estás en Cáritas, esa llamada que hemos recibido, cómo la hemos recibido, por parte de quién la hemos recibido, qué respuesta ha encontrado en nosotros, las etapas del camino, qué llevamos en nuestra mochila, cada uno de nosotros, la tienda también, eso creo que fue muy importante, el abrir espacios y por fin el horizonte, qué horizonte tenemos en nuestro caminar, y después compartir esos momentos de ocio, de cómo fue la comida compartida, y por supuesto también disfrutar de la ciudad de Cuenca, aunque fuera mínimamente, porque estaba todo muy medido, y el momento cumbre que fue compartir y celebrar juntos la fe, en la Eucaristía presidida por el obispo de Cuenca, y celebrada por los sacerdotes que quisieron acompañarnos, y por los obispos que estuvieron presentes. Vamos a ver una pequeña intervención de Clara Sánchez, que hizo su ponencia, hay esperanza en voluntariado para una nueva época, que estamos insistiendo mucho nosotros en este asunto, vamos a ver este vídeo que está grabado con el móvil, por eso la calidad no es muy buena. Como veremos después, nos diéramos cuenta en aquel momento, pero él nos llamó, y nos llamó para que viéramos el sufrimiento de todas las personas, pobres, excluidas, que muchas veces quedan a los márgenes de la sociedad, y que muchas veces son invisibles, pero él nos llamó a tener una mirada abierta y un oído atento a todas estas realidades. Ahí decía, como le decía a Jeremías, antes de formarte del vientre, te escogía, antes de salir del seno materno, te consagré. Es así como nos ha llamado Dios. A este voluntariado cristiano, que más que voluntariado muchas veces, y yo lo digo, es una vocación. Pues una vocación es el voluntariado, lo decía muy claro, muy clara Sánchez. Eva, ¿era tu primer encuentro regional, que te trajiste desde lo vivido en Cuenca para aplicar en tu voluntariado en la Cáritas Parroquial de Illescas? Pues no era mi primer encuentro, era mi segundo, porque revisando ayer... Claro, en Albacete no viniste. No fui, pero sí que estuve en Toledo, en el 2018, cuando se celebró en Infante. Pues ¿qué me traje? Pues me traje mucha alegría, y me traje también un encuentro fraternal, donde nos indicaron cómo el voluntariado de Cáritas es transformador, transformador en la vida de uno mismo y transformador para los demás. Y luego, pues el gozo de la llamada de Dios que recibimos a través de los demás, de ser voluntarios. Francisca, la misma pregunta para ti. ¿Qué te trajiste? Para ti sí que era tu primer encuentro. Sí, era mi primer encuentro. Tu primera vez en la tele también, tengo que decir. ¿Y qué te trajiste de lo vivido en aquel...? Pues me traje muchas cosas. Me traje mucha fuerza, mucha fe, mucha ilusión, mucha alegría, porque me di cuenta de que los voluntarios de Cáritas no estamos solos, de que hay mucha gente que sigue el camino de Jesús y con el don que nos dan pues podemos ayudar a los demás, acompañarlos, escucharlos y poner nuestro tiempo en ayudarlos y lo que podamos. El testimonio sobre los retos del voluntariado con voluntariado de las cinco diocesanas pues también fue un momento especial porque es verdad que cuando elegisteis, Barbie, las personas que iban a hacer el testimonio, cada una tenía un perfil. Exacto. Pues un joven, estaba la Secretaría General de Sigüenza, Guadalajara, es decir, que eran perfiles muy diferentes. ¿Qué es lo que más te gustó? Ahora será la misma pregunta, la voy a hacer a vosotras y qué os enseñaron. Bueno, a mí me gustó que, como tú dices, efectivamente había un... Coincido que todos eran voluntarias, pero no fue dirigido, es decir, no tenían por qué ser mujeres, pero es verdad que al final... Era un mayoritario. Exacto. Entonces, como tú decías, tenía que haber un voluntario de un equipo directivo, un voluntario joven, alguien que llevara poquito tiempo en Cáritas, alguien que había sido participante y que ahora es voluntario, y bueno, se reunió un perfil, yo creo que muy variado, pero que a mí lo que más me asombró fue cómo coincidían, aun siendo perfiles tan distintos, al final hay una vocación ahí, como decía Clara, también en la ponencia, que es una vocación, escuchar la llamada de Dios a servir a los más necesitados. Y creo que cada una aportó a esa figura, cada una desde su visión y desde su experiencia, pues aportaron, como decía antes, dejaron como el listón muy alto. El voluntario de Cáritas, al menos el que está representado en esa mesa, pues tiene muy claro por quién está ahí, por quién está dando su tiempo, dando sus talentos, de los que también se habló. Tiene muy claro también cómo ese voluntariado les ha ayudado a transformar su propia vida, pero que también está ayudando a cambiar la vida de otras personas y cómo desde gestos muy sencillos y muy pequeños podemos cambiar la realidad que tenemos y eso cambia al final el mundo también. Claro, porque lo que nos decía también Clara es que el voluntario de Cáritas no es un voluntario cristiano, nosotros lo decimos muchas veces, no lo hacemos, es un poco, ahora mismo, con el tema de la emergencia de la dana, hay mucho voluntariado, pero el voluntario de Cáritas se nos tiene que notar en algo más, que corazones buenos hay muchos, sino que nos tienen que interpelar y lo manifestaba muy bien Clara cuando vemos a una persona que el voluntario está sufriendo, se conmueve, aunque solo sea ese el inicio. Francisca, ¿qué es lo que más te gustó, que te enseñaron, te encontraste reflejada en las personas que dieron testimonio en la mesa, en ese Got Talent? Pues, todos los testimonios fueron especiales, porque cada voluntaria contó su camino que había vivido con mucho amor y mucha fe, y me gustaron todos, pero me quedo con el de la jovencita de 17 años, porque es que transmitía alegría, es que salí enamorada de ella, porque lo que dijo es lo que a mí me gustaría que pasara, que se tenían que involucrar muchos jóvenes en el voluntariado de Caritas, que tienen el camino un poco perdido, necesitan encontrarle, necesitan encontrar a Dios, necesitan ser buenas personas, necesitan amar y querer a la gente, y que a través de Caritas lo pueden conseguir, y una vez que lo hacen, se sienten felices, y bueno, pues, ella decía muchas veces que el horizonte de Caritas tenía que ser gente joven y esperanza. Eso es. Eva, ¿a ti qué es lo que más te gustó? Bueno, pues yo coincido con Francisca también, que el testimonio de la joven voluntaria fue el que más me gustó por su espontaneidad, pero sí que destacaría de los cuatro el que vimos cómo Dios llama a los voluntarios y voluntarias de Caritas a través de algo o de alguien, porque casi todas pues hablaron cómo estaban, cómo se habían hecho voluntarias o cómo son voluntarias de Caritas, pues, por ejemplo, la joven a través de su madre, porque veía el testimonio y quería acompañar a su madre, otra a través de un sacerdote, otra porque había sido participante, entonces, pues, de eso, eso fue lo que más me gustó, pues, pues, que Dios llama a la vocación de la caridad y del servicio de la caridad, pues, de diferentes formas y luego, pues, también destaco, pues, lo que ya habéis comentado que la variedad de los diferentes testimonios, pues, desde una persona que está en el equipo directivo, que está en gestión, pues, se le anotaba que era un testimonio, pues, como más preparado, más, pero, sobre todo, la espontaneidad del voluntariado joven, que, como dice Francisca, pues, que es la esperanza, que es una palabra que también resurgió y se hizo eco muchas veces en el encuentro de Cuenca. Francisca, tú te esperabas que fuera el testimonio de esa manera, de esa manera con un goztal en el que había unos jueces que eran las cinco responsables de voluntariado de esas gafas, de Barbie Aikie, tu momento triste también, lo tuviste que sacar. Nada, no me lo esperaba y me encantó, la verdad que estuvo fenomenal. El baile, todo, me encantó. Vamos a ver, llena. Llena. Pues nada, para repetir, vamos a ver el vídeo de Maru con el testimonio que ofrecí a Toledo. Hola, Caritas, como revitalizar mi amor por Dios. Yo soy católica, mi familia es católica, practicante de siempre, pero como más flujo, ¿no es verdad? Todos más flujo. Tengo que contarme el vídeo, que es muy corto para que me puedan entender. Yo soy venezolana, estuve que venir con mi familia a solicitar asilo hace tres años y medio. Cuando llegamos, es horrible, es horrible, salir de tu país y perder todo. Pero alguien nos dio viajar a Caritas, sobre todo como por como por ayuda emocional. Bueno, ayuda emocional fue nada, nos dió todo. Caritas no, nos hizo seguir para adelante, querer seguir luchando. Yo tengo mis dos y van también que se vinieron. Y creo yo que el estar yo en Caritas de voluntaria siempre he tenido la idea de que tienes que trabajar donde tú tienes capacidades y tú tienes que trabajar donde te necesiten. Yo pienso que yo estoy en Caritas ahorita donde quizás me necesitan y quizás tengo un poco de capacidad. Me ha ido de maravilla, estoy técnico en Caritas, pero lo mejor que hay. Pues ese fue el testimonio de Maru, una de las partes en las que ella hizo, ofreció su testimonio y su modo de vida. Francisca, querías aportar algo más. Pues nada, quería decir que además de los testimonios de las voluntarias, también me quedo con el mensaje que nos dio el obispo y un sacerdote que salió a lo último a los voluntarios. Nos repitió muchas veces que teníamos que ser bombas. Teníamos que ser bombas y explotar por toda la sociedad donde fuéramos. y teníamos que ser fotones y radiar luz y esperanza a todos los que se nos acercaran. Eso es. La parte también del envío, también fue un momento muy bonito, el envío que se hizo con las velas, también de ahí sale la canción, gente luminosa, como que ha habido, fue un encuentro corto, pero con momentos muy intensos, ¿no? Eso es, el envío lo teníamos claro desde casi el principio en el que se empezó a organizar que al final el sentido de estos encuentros es verdad que tienen esa parte en la que hay convivencia, en la que hay testimonio, en la que hay enriquecernos, pero sobre todo tienen sentido si nos van a servir para después ser sal y luz. Allí donde cada uno está haciendo su tarea como voluntario, entonces el envío quería ser eso. Fijarnos mucho en Jesús nos llama a ser luz allí en medio de nuestras ocupaciones, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestra familia y en este caso en nuestro ser y hacer como voluntarios. Y es verdad que se preparó desde ese sentido y el contenido la verdad es que fue precioso porque, como decía Francisca, nos invitaban a ser esas pequeñas luces en un mundo en el que es verdad que por todo lo que vivimos cada uno alrededor nuestro tenemos muchas circunstancias en las que hay dificultades en el trabajo con las personas, nuestro servicio a los más necesitados pues a veces tiene evidentemente da muchas satisfacciones pero también tiene sus momentos oscuros y sobre todo ya no solo con ellos sino en la sociedad en la que vivimos el mundo, este mundo en el que estamos en el que hay tantos motivos para sentirse defraudados, para perder la esperanza pero también hay muchos y tenemos el principal que es saber que el Señor está con nosotros y que Él va a cumplir lo que ha prometido y por lo tanto tenemos motivos para contagiar esa luz y esa esperanza a los que vienen a nuestras acogidas a nuestros proyectos a nuestros programas y por supuesto también entre nosotros entre nosotros Eva, una palabra que defina el encuentro regional para ti y por qué dices esa palabra pues quizás una palabra dos el vídeo que habéis puesto al principio de gente luminosa yo creo que es la expresión que define el encuentro porque pues como estamos hablando los voluntarios somos luz en medio de este mundo y bueno y transmitimos la luz que Dios nos da a través del Evangelio y a través de los demás entonces bueno pues gente luminosa porque gente luminosa también con mucha alegría con mucha unión con mucha comunidad y con fraternidad entonces bueno pues eso gente luminosa Francisca yo tengo muchas palabras pero es difícil elegir una yo creo que elijo voy a elegir dos como dice fuerza ilusión para que podamos seguir haciéndolo ¿tú ves necesario o veis necesario el fomentar este tipo de encuentros? yo creo que sí porque salimos renovadas salimos a mí me encantó escucharlo yo creo que también porque además son encuentros que nos recolocan a nosotros como voluntarios y también nos hacen ver que no estamos solos que bueno una de las cosas que decía la ponencia de Clara es la la importancia de la comunidad y estos encuentros además por lo bien preparados tan divertidos porque no son encuentros aburridos sino que son muy dinámicos pues son necesarios sabemos que lleva mucho esfuerzo que mucho trabajo detrás y que las ocupaciones de cada día pero sí yo creo que además esto anima a participar en otros sales con ganas de más Valvina en ese encuentro hemos terminado el regional pero tenemos que hacer referencia a la escuela de nuevos voluntarios que celebramos este sábado día 9 pero el día 30 de noviembre si Dios quiere será en Talavera de la Reina ya nos queda poco tiempo pero por qué participar en la escuela de nuevos voluntarios el voluntariado de Cáritas también se habló en el encuentro de la importancia de la formación que tenemos que recordar que aquí en Diaconía volverá la formación también no todos los sábados pero sí que Valví pues ya tiene preparada la formación que dará en esta temporada en la quinta pero tenemos que hacer referencia a la escuela de nuevos voluntarios yo creo que hay una cuestión que estamos viendo además estos días todo el movimiento que se está generando para tratar de ayudar a los afectados por la dana la gente se quejaba de que no sin organización por mucho corazón que haya la ayuda no es eficaz algo similar pasa con la formación para el voluntario puede haber mucho corazón pero si no hay formación al final como decía Eva no estamos colocados pasa como los coches también necesitamos pasar ITV de vez en cuando porque puede haber una pieza que no está funcionando bien hay otra que en breve puede dar problemas hay otra que nos está haciendo consumir por ejemplo mucho combustible todo eso con la formación y con el trabajo personal por supuesto también se recoloca hay muchas cosas que el voluntario de Cáritas que es verdad que no es un trabajador no es un técnico pero que necesita saber necesita conocer por una parte para hacer su labor de una manera más llevadera de una manera en la que uno sabe hacia dónde camina cuál es su origen a veces nos ayuda saber dónde estamos qué es Cáritas desde eso tan básico tan básico que muchas veces se da por sabido pero que se desconoce a veces eso nos ayuda a situarnos ante la persona a la que vamos a servir con un conocimiento y con un trabajo como decía personal de saber hacia dónde caminamos con quién camino a mi lado y bueno yo creo que la jornada está preparada de una manera en la que en una jornada que ni siquiera es completa porque terminamos si Dios quiere a las seis de la tarde se van a ver desde esas bases fundamentales como es el origen y la misión de Cáritas hasta aspectos tan necesarios como la protección de datos los derechos de imagen el canal de denuncias que todo voluntario debe conocer porque eso le va a dar seguridad a la hora de hacer su voluntariado saber qué límites tiene qué derechos tiene como voluntario qué obligaciones tiene qué tipo de protección tiene si pues si sucede algún tipo de accidente cuestiones tan prácticas como esa y cuestiones tan necesarias como conocer nuestro fundamento nuestra por qué exacto entonces bueno animar a las personas que si Dios quiere el próximo día 30 porque el del día 7 ya se habrá celebrado cuando nos vean pero aún están a tiempo de participar en el que tendrá lugar el 30 de noviembre se va a ser en Talavera pero pueden venir también de otros puntos de la diócesis pues antes de despedirnos vamos a hacer una sugerencia pues si tienen algún compromiso alguna fiesta alguna celebración importante pueden hacer esa fiesta solidaria que son los regalos con corazón y les mostramos esta sugerencia mucho más que un regalo tu celebración puede ser aún más especial de la mano de Cáritas Diocesana de Toledo convierte el dinero destinado al regalo de tu celebración en un regalo con corazón porque hay detalles que mejoran vidas a continuación podrás ver unos ejemplos de tarjetas solidarias pero nos adaptamos a tus necesidades algunos ejemplos de tarjetas de bodas con nuestras tarjetas solidarias podrás convertir tu felicidad en solidaridad destinando el dinero del detalle de tu celebración como donativo a Cáritas Diocesana de Toledo otros ejemplos de tarjetas para comuniones el dinero será destinado a las personas en situación de exclusión social y que acompañamos a través de nuestros distintos proyectos mira estas preciosas tarjetas para bautizos además te puedes deducir en tu declaración de IRPF el 80% en cantidades inferiores a 100 50 euros y hasta el 40% en cantidades superiores bodas bautizos comuniones cumpleaños o cualquier celebración elíjela como más te guste y convierte tu celebración en un regalo con corazón que permita mejorar vidas bueno pues esta es la sugerencia para hacer regalos con corazón y colaborar con Cáritas también agradecer pues la colaboración que están haciendo y que está brotando motivo de la emergencia delante de las graves inundaciones ahora cuando finalice el programa se mostrará la creatividad que llamamos en la que mostramos lo que ya hemos transferido y que gracias a Dios seguiremos transferiendo porque está llegando muchos más donativos ahora mismo necesitamos donación económica donación en especie pues se puede comprar allí nos piden que ayudemos a animar también el comercio a las empresas a la creación de empresas y la ayuda más eficaz y una ayuda real es la donación económica Eva ya hemos llegado al final muchas gracias por venir a Diaconía a vosotros Francisca ¿qué tal ha ido? a Eva no la digo porque está más acostumbrada pero tú era tu primer programa ha pasado bien bien estaríamos un poquito más ¿a que sí? sí ahora ya sí y Valvi muchísimas gracias gracias también por traernos a los invitados y nos vemos pues en los próximos programas también aquí en Diaconía y nosotros hemos llegado y nosotros hemos llegado al final adelantarles que la próxima semana tenemos como protagonista don Francisco nuestro arzobispo que nos va a hablar de la jornada mundial de los pobres muchísimas gracias por acompañarnos que Dios les bendiga hasta la semana que viene y nos vemos en el próximo video